Me he dado cuenta que el típico joven que comparte los vídeos en Snapchat, en Instagram, en su Facebook, hace comentarios positivos, escucha las canciones de los demás, las descarga, es el que los demás llaman flipado. El que apoya a los demás, aunque no puede económicamente, pero moralmente y con su presencia ahí y tal, es el que llaman flipado. ¿Por qué? Porque para esa gente, tú tienes que diabolizar, criticar, insultar a los que tienen o los que tienen ganas de tener o los que trabajan duro para tener, para que tú seas real. Y os digo, mucha gente me ha visto muchos comentarios que me dicen que envidia, tú eres un flipado, eres un arrastrado, eres un creído. A mí no me importa porque yo no tengo tiempo para odiar, para envidiar. Yo prefiero ser un flipado, según vuestra determinación de flipado, yo prefiero ser un flipado que ser un real que vosotros. Que para mí, lo que llamar es real, es envidioso, es hater. Porque mira, mi tiempo lo voy a invertir en mí, en la marca, lo nuestro primero, lo voy a invertir en hacer un videoclip que no te dé vergüenza, enseñar a nigerianos, a congoleses, a gente de otros países. En eso voy a invertir mi tiempo, ¿sabes? Y como os digo, yo cuando veo a un guineano con un Mercedes o con un coche caro, a mí no me entra envidia, a mí me entra orgullo, y a mí me entra esperanza, a mí me entra la posibilidad. A mí el pensamiento que me entra es que si Don tiene este coche, o Boriberi tiene este coche, es guineano. Quiere decir que yo también lo puedo conseguir. Es lo que me entra a mí. Cuando veo a un hermano que tiene una cosa que yo veía otras personas de otros países tener, y lo veía algo fuera de lugar, algo impresionante, y veo a un guineano con ello, lo que me entra en la cabeza es que yo también lo puedo conseguir. Yo también lo puedo conseguir. Eso es lo que me da a mí es fuerza, ganas de seguir trabajando, luchar y seguir adelante para conseguirlo, porque un hermano me ha mostrado que no es imposible. No es imposible, es posible tenerlo. Mira, yo lo tengo. A mí no me entra envidia, a mí no me entra pensarle que este cómo lo habrá conseguido, habrá robado dinero, habrá... No, yo lo miro y digo, wow, mira cómo un guineano. Tiene un coche igual, o tiene una casa igual, o tiene un avión, o tiene no sé qué. Yo creo que también es posible que yo pueda llegar a ese punto. Así lo veo. Cuando veo un guineano progresar, hacer algo bonito, me da ganas, me da esperanza, me llena de ilusión, me llena de ánimo, de hacer cosas y seguir adelante, porque veo que podemos, si podemos llegar, no me entran ganas de envidiar, de diabolizar sus actos, como estamos haciendo siempre. Paz, en B.A., lo nuestro primero.